Hola, muy buenos días amigos de Sinar Digital, les damos la bienvenida a esto que es el videochat organizado precisamente porque hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva y en marco de eso queríamos enterarlo a usted de cuáles son esas enfermedades más conocidas acerca de la salud digestiva, bueno, del estómago más conocidas que afectan más a los ticos y también voy a hablar un poquitito de las prevenciones de cómo se pueden tratar estas enfermedades, en fin, pero para eso tenemos acá a Luis Daniel Quezada él es gastroenterólogo, experto en estos temas y precisamente me imagino que ha dado muchísimas charlas y ha hablado muchísimo con la gente acerca de estas enfermedades que se pueden prevenir, que pueden tratarse también pero bienvenido, adelante, háblenos un poquitito de estas enfermedades, de tanto que afectan a los ticos, ¿verdad? a grandes como a pequeños y que se pueden prevenir, bienvenido Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando efectivamente hoy celebramos el Día Mundial de la Salud Digestiva, esto es una iniciativa reciente precisamente para hacer conciencia en la población de que la salud digestiva es importante de que el tubo digestivo y las enfermedades digestivas tienen su lugar prioritario en la salud mundial y bueno, obviamente mejorar la salud digestiva, prevenir las enfermedades y tratar aquellas que ya se han establecido efectivamente dentro de las enfermedades digestivas podemos clasificarlas a grandes rasgos en dos categorías, enfermedades benignas y enfermedades malignas, ¿verdad? que son las que más asustan a la población y de hecho cuando alguien tiene síntomas digestivos casi siempre lo primero que tiende a pensar es que tiene algo maligno, que tiene un cáncer entonces es importante aclarar estas cosas podemos hablar mucho y de muchas enfermedades digestivas pero creo que podríamos hablar básicamente de cuatro dos que son benignas y dos que son malignas dentro de las enfermedades benignas digestivas más frecuentes que nosotros atendemos en la consulta está la famosa enfermedad por reflujo gastroesofágico comúnmente llamada reflujo en donde lo que sucede es que el contenido gástrico, lo que tenemos en el estómago sea comida, sea líquido, sea ácido, que es principalmente el contenido gástrico ácido se empieza a devolver o hay un paso retrógrado pasivo, o sea que se empieza a devolver hacia el esófago entonces el paso retrógrado, este contenido gástrico que se devuelve hacia el esófago va causando lesiones y daños y es lo que causa los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico la agrura, la acidez, el ardor en la boca del estómago, la sensación quemante en el pecho la sensación de apretasón en el pecho, incluso dolor toráxico, dolor de pecho que a veces hasta se confunde con un infarto de lo intenso que es y algunos otros síntomas respiratorios como tos, como asma, como carraspera como muchas flemas, como trastornos en el esmante dental, etc. esa sería la primera enfermedad y la otra enfermedad benigna que también nos encontramos con muchísima frecuencia en la consulta es el famoso síndrome del intestino irritable o colon irritable eso es lo que la gente comúnmente llama y conoce como colitis que aclaramos que no es el nombre correcto pero bueno, es el término con el que la gente entiende la enfermedad esto también es una enfermedad benigna que asusta mucho, que molesta mucho al paciente caracterizada por dolor abdominal generalmente dolor abdominal difuso, casi siempre en la parte baja del abdomen es un dolor con un malestar, a veces puede ser tipo cólico como retortijones pasadas muy intensos que se asocia a distensión abdominal o lo que la gente llama inflamación el abdomen se hincha, se distiende, verdad, hay mucho gas y se altera el hábito defecatorio, sea con diarrea, sea con estreñimiento o sea con una alternancia entre ambas y ahora hablemos entonces de las otras dos que quedaron ahí pendientes, de las malignas y por el otro lado tenemos las enfermedades malignas que son el cáncer gástrico y el cáncer de colon respecto al cáncer gástrico y al cáncer de colon es importante aclarar que cuando estas enfermedades dan síntomas se pueden confundir mucho con los síntomas malignos o sea un cáncer gástrico puede dar síntomas parecidos a los del reflujo o de la gastritis el cáncer de colon puede dar síntomas parecidos a los del colon irritable o colitis el problema es que cuando estas enfermedades malignas avisan y ya dan síntomas generalmente ya están muy avanzadas, verdad entonces por eso es importante detectarlas a tiempo Doctor, ¿cómo se puede prevenir este tipo de enfermedades ya sea las malignas o las benignas en los costarricenses? Uno de los problemas que tenemos es que cuando la gente llega a la consulta ya tiene mucho tiempo de tener enfermedades como las enfermedades digestivas benignas pueden pasar mucho tiempo sin dar ninguna consecuencia grave cuando el paciente llega a la consulta ya tiene meses o incluso años de que no ha ido a la consulta, ha sido reuniente a ir a la consulta y entonces prefiere no consultar para que no le digan que tiene algo malo entonces uno pues tiene que abocarse a tratar la enfermedad mejor sería si el paciente consulta al puro principio de los síntomas porque podemos prevenir y dentro de la prevención básicamente tenemos los hábitos de vida es lo que podemos hacer para prevenir porque muchas de las enfermedades digestivas tienen que ver con nuestros estilos de vida, con nuestros hábitos de alimentación y con el ritmo de vida que llevamos entonces una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es aprender a comer tenemos que aprender a comer despacio y masticar bien que es una de las cosas que no se hace que la mayoría de la gente come y mastica rápido, eso es muy frecuente eso obviamente va a generar muchos problemas digestivos, va a generar reflujo, va a generar dolor abdominal va a distender el abdomen, va a empeorar el colon irritable otra de las cosas que tenemos que aprender a hacer es comer a las horas adecuadas nuestros trabajos modernos por lo general en casi todos nos vemos empujados a saltar las comidas y hacer ayunos prolongados, esto es realmente muy dañino, es muy deleterio para la salud digestiva entonces necesitamos aprender a no hacer ayunos prolongados, a comer a sus horas y también tenemos que aprender a hacer comidas no excesivamente abundantes y no excesivamente copiosas, sino comidas moderadas hacer por lo menos unos 5 tiempos de comidas con comidas moderadas otra de las cosas que también tenemos que hacer es evitar la comida chatarra todos en algún momento recurrimos a la comida chatarra para que nos salve la tanda porque no hay tiempo, porque voy apurado, etc. pero si hay que tratar de evitar eso, evitar las comidas muy grasosas, muy condimentadas muy ácidas, muy picantes, con mucho condimento y preservante artificial evitar las gaseosas es bueno, porque las gaseosas pueden apurar los síntomas y evidentemente no hay que acostarse después de comer es una de las cosas que más pueden apurar los síntomas digestivos hay que esperarse por lo menos 2 o 3 horas antes de acostarse y demás está decir que hay que eliminar el cigarro y el licor ¿verdad? que son tóxicos directos para el tubo digestivo Ok doctor, ya nos están ingresando preguntas a través de nuestro Facebook Sinal Canal 13 se avisó del video chat y ya tenemos aquí varias preguntas por ejemplo Roxana Jiménez nos está preguntando nos dice que su madre tiene un dolor en el abdomen y que se le pone duro, que no le duele pero que se le pone bastante duro y que al tocarlo ella lo siente muy duro y que lleva varios meses ya con este problema ¿qué puede ser? nos pregunta Roxana Ok, si el abdomen se pone duro, se pone tenso y no es terriblemente doloroso el dolor tal vez no es tan intenso, aunque si hay dolor y digamos la distensión o la tensión esta se alivia después de que se quita el dolor probablemente lo que está pasando es que alguna parte del tubo digestivo se está llenando de aire esto es lo que la gente llama que se le inflama la panza o que se le inflama el abdomen lo que previamente les comenté que se denomina distensión abdominal ¿verdad? o hinchazón abdominal entonces esto quiere decir que alguna parte del tubo digestivo se está llenando de gas, se está llenando de aire en respuesta a algo ¿verdad? entonces obviamente tiene que consultar porque esto podría implicar por ejemplo que hay un problema en el colon ¿verdad? puede implicar que hay un problema en el intestino delgado algún problema en la absorción de los alimentos que hace que se produce mucho gas o incluso puede implicar que haya una úlcera a veces las úlceras producen este síntoma porque por ejemplo hay una úlcera gástrica el paciente come el estómago y el dolor sufren con esa comida porque están dañados y hay dolor y el abdomen se distiende como reacción, como defensa como diciendo aquí hay algo malo ¿verdad? deme atención desafortunadamente no hay forma de saber si eso se debe por ejemplo a una obstrucción intestinal por un tumor que es una posibilidad ¿verdad? hasta que no se revise el paciente entonces puede implicar muchas cosas pero eso quiere decir que algo en el tubo digestivo se está llenando de aire como reclamo digamos como defensa algo que hay que realizar ¿una gastroscopía tal vez? probablemente el primer examen que hay que hacer para analizar el síntoma es una gastroscopía correcto por aquí tenemos más preguntas doctor nos pregunta Carlos de Atenas ¿la hernia hidatal se cura? ¿se controla? ¿y cómo se produce? nos pregunta ok empezamos respondiendo desde atrás para adelante ¿cómo se produce? en realidad no hay ciencia cierta de cómo se produce la hernia hidatal a veces es congénita a veces se trae desde nacimiento o sea como defecto de fábrica pero a veces la hernia hidatal va apareciendo conforme avanzan los años la hernia hidatal se da básicamente porque los mecanismos de sostén en la unión entre el esófago y el estómago empiezan a fallar ¿verdad? esto puede pasar como dije de forma congénita que ya se traiga el defecto desde nacimiento o puede ir apareciendo con los años que los tejidos se van debilitando y definitivamente va apareciendo con la obesidad los pacientes conforme van ganando peso son más propensos a desarrollar una hernia hidatal para que la gente entienda que es una hernia hidatal la hernia hidatal es básicamente que un pedazo del estómago se desliza hacia arriba se mete a través de un orificio que se llama el diato diafragmático que está en el diafragma que es un músculo en forma de toldo que separa los órganos del tórax y los del abdomen a través del cual pasa el esófago pero en este caso más bien el esófago se está jalando hacia arriba y jala el estómago también entonces hay un fragmento de estómago metido en el pecho eso es una hernia hidatal y esas son las causas de la hernia hidatal a veces no se sabe cuál es la causa de la hernia hidatal y el paciente simplemente la tiene ¿verdad? la hernia hidatal como tal no va a dar ningún síntoma eso es importante sino que va a favorecer el reflujo ¿verdad? entonces la hernia hidatal es un factor de riesgo o un factor predisponente para el reflujo que comentamos ahora temprano la hernia hidatal solo se puede reparar o solo se puede curar operándolo ¿verdad? y hay pacientes que son candidatos quirúrgicos pero no todos los pacientes tienen que operarse y no todos los pacientes son buenos candidatos para que se opere la hernia hidatal ni van necesariamente a responder con una cirugía de la hernia hidatal eso hay que evaluarlo entre paciente y paciente ¿verdad? pero la hernia hidatal va a favorecer el reflujo muchos pacientes con tratamiento con medicamentos se compensan del reflujo y no necesitan cirugía pero la hernia sola no se va a reparar solo con cirugía pero claro no siempre hay que operar ok bueno doctor teníamos muchas más preguntas pero nos venció el tiempo lamentablemente para cerrar una recomendación a toda la gente para prevenir este tipo de enfermedades y sobre todo ahora que estamos llevando una vida bastante agitada que la mayoría de la gente tiene su trabajo que hace deporte etcétera y no tiene mucho tiempo para pensar en la alimentación ¿qué le recomienda a usted? bueno reiterar las recomendaciones que dijimos ¿verdad? de respetar los espacios de comida de aprender a comer sano de evitar comidas chatarras que es el término con el que la gente pues entiende bien a qué se refiere uno comer despacio evitar los ayunos prolongados disfrutar el tiempo de la comida y sacarlo para comer ¿verdad? no estar almorzando o cenando o desayunando con el celular con la computadora con la tablet ¿verdad? mandando mensajes de texto revisando correos electrónicos eso no es correcto o sea uno tiene que sacar el tiempo para comer lo otro importante es que cualquier paciente que tenga algún síntoma digestivo debe consultar inmediatamente y otro par de recomendaciones muy importantes para la población que aunque no tengan ningún síntoma a los 40 años todo el mundo debería hacerse una gastroscopía de forma periódica cada 2 o 3 años y a los 50 debería empezar toda persona sana o no con síntomas o no hacerse una colonoscopía cada 5 años para detectar el cáncer gástrico y el cáncer de colon respectivamente de forma temprana de forma precoz en un estadio donde se puede curar bueno ya lo escucharon ustedes hacerse la gastroscopía y están muy pendientes de todos estos síntomas muchísimas gracias doctor por haber estado acá con nosotros en este video chat y a usted le agradecemos su presencia a través de las redes sociales y por supuesto de nuestra página sinar.go.cr hasta aquí con este video chat nos vemos en una próxima chau